qué amigos cómo están si josé luis montes y el día de hoy es nuestro compañero de esta mujer preciosura en el canal como estás bien y saludos ya querían conocerla que ya que quién es bueno ya tenemos aquí en el canal y hoy le va a tocar participar en un vídeo de retos que por cierto ya lo tenemos aquí anotados en la tarjeta oficial del equipo que la puedes atribuir conmigo en mi fanpage arroba joséluis-montes en instagram así que pues bueno vamos a comenzar esta lista completamente esa es la actitud pues listo jenny comienza que comiencen las damas por favor vamos a ver no vais a tirar desde el principio haciendo estrategia quitando las de abajo bien entonces vamos a ver cuál saldrá esta ya vi sin trampa sin trampa claro que sí se me trampa es un clic cuando está arriba lo bueno es que todavía es jugar eh vale, venga otra vez es que tengo miedo la verdad es que les tomaste con los retos no sé de qué trampa pusiste no, puro bien facilito puro bien sencillito tío Czyli ah, me robaste el que habías atacado ya Qroo y pasa se lo que te pase cuando digo jaja tengo miedo CB AGUER bat no 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 ¿me está que ster? ¿me 2021 eres un trampusto? JA eso no se baile la verdad nadie jajaja respiro ¡Puja! ¡De acá! ¡No me sentes! ¡Qué tramposa es! ¡Sí! ¿Y la vas a sacar? ¡No! ¡Fuck! ¡Te toca! ¡Está aquí en la tacita oficial del equipo! ¡A ver! ¡Cuándo le trapea! ¡Jajajaja! ¡Cinturonazos! ¡Cinturonazos! ¡Cinturonazos en las nachas! ¡Pues va! ¡Lo voy a disfrutar, créanme! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Cinturonazos! ¿Cuántos vas a hacer? ¡Tres cinturonazos! ¡Tres cinturonazos! ¡Tres cinturonazos! ¡Ajajaja! ¡Tres cinturonazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres cinturonazos! ¡Vamos! 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 Hija de Dios Fue con las dos manos Fue con las dos manos Ah, perdón Se quedaron un poquito Que grosera Ya está armada la torre Segunda ronda Va mi desquite No, no, no Ya van dos No puede ser lo posible Ya van dos Hay que aprovechar Le tocaron algadas Y pues Yo traje un poquitito de agua Para mojarme las manos Pues va Música sensual DJ Yo creo que si le va a doler Creo que si le va a doler Yo creo que si Me va a reír de hacer rato No voy a reír de hacer rato Marió a mil No Una En la otra Si, en la otra Una Dos Ya me dolió esa Y en la otra No, ya en la otra Ya me dolió A ver Que manchada Si me dolió A ver A ver si le quedaba un rojito Cero Vamos con la tercera vuelta ¿Lista? Si Uy, se resta Venganza Venganza, la venganza Lo siento Lo siento Basta que se habla Como yo lo hice ¿Está lista? No Tampo, ya no juego 20 Burpees Pero trae los tacones No importa Señorita, apagar la apuesta 20 burpees Como te salgan Porque traes tacones Burpees con tacones Va, venga Los contamos Primero Así Volta en posición de lagartija Exactamente Lagartija Jala los pies Arriba Salto Uno Otra vez Son corriditos Venga Abajo Jala piernas Dos Otra vez No puedo hacer los 20 saltitos rápido Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho ¿Cuántos eran 10? No manche Veinte Nueve Dale, dale Ya me cancé Dale O quieres 10 y otro reto Sí, 10 y otro reto ¿Sí? Sí Bueno, 10 y otro reto Ya no pudo más Solo 10 pudo sacar Entonces decidió Que va a hacer otro reto Así que Pásame A los reto A los reto A los reto Darte unos besos No, no es cierto Aquí dice No, no es tramposa Darte unos besos No es cierto ¿Qué dice? Huevo crudo No Huevo crudo Huevo crudo Ahí con su letra fea de ella Dice darte unos besos No, ok Huevo crudo Cinco besos Pues lista para su reto Aquí está El delicioso huevito Y bueno También les trajimos agüita Porque No se nos vaya a cagar aquí ¿Estás lista? No No Todo tú y yo No 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 Ya Te la vas a comer Ya Ya Una Dos Y la tres Me voy a tragar Qué asco Pues muy bien Cumpliste tu reto Va Siguiente set ¿Lista? Completo Empiezas ¿Adiós? Sí, tú perdiste ¿Ya la tocas? No La regla es si la tocas la sacas Ya la moviste Ya solo quedan dos Y uno es más asqueroso que el otro A ver, ¿Cuál de ti elijo? No, o sea, aquí están los dos ¿Lista? Sí Venga Ah, no, saca uno A ver No ¿Cómo crees? Dos shots seguidos Dos shots de tequilita Dos shots de tequilita A ver, aquí se ve Allí focó Con su letra fea De Jane No No ¿Cómo no? Dos shots, Jane Pues aquí está su vasito de Jane Aquí está el tequilita Su último cheese, Gary Ya Es un chorro Son dos shots seguidos Trae su limoncito con sal Oh Yo no Limoncito antes Manchado Estoy echando porras Ya te falta poquito Ya Último charquito Uno Dos Un Con los aplausos a Jane Pues listo amigos, terminamos el video del día de hoy Espero que les haya gustado ¿Cómo te sentiste? Muy bien ¿Qué le tocó? A mí me tocó lo más doloroso ¿Y a ella lo más? Claro que no ¿A ti lo más asqueroso? No, asqueroso y doloroso para ti El siguiente video va a estar buenísimo Es de unos retos que hay que me mandar Así que pues muy pendientes Suscríbete al canal Dale like a este video Y compártelo con tus amigos Y nos vemos en la próxima En el siguiente video Bye Bye